Un error de los funcionarios que llenan las planillas tiene a una usuaria de salud total sin servicio médico. Aunque ha pagado a tiempo, aparece en mora porque los pagos se los han abonado a una tía, quien también está en problemas por pagar doble. ¿Qué tal es? Cuando Clarena Mosquera eligió la EPS para ella y sus dos hijas, se decidió por una que le ofrecía, además de todos los servicios de salud, más de 22 mil centros de atención en todo el país y cerca de 800 médicos, una buena y oportuna atención. Durante dos años pagó cumplidamente cada uno de los aportes que le garantizaban a ella y a su familia la atención médica que necesitara en cualquier momento. Es más, hubo meses que pagué adelantados. La señora María Clarena Mosquera se encuentra afiliada a nuestra entidad promotora de salud como cotizante independiente desde el primero de agosto de 2008. Pero el problema comenzó cuando ella se enfermó. Me negaron el servicio, me dijeron que no me podían atender porque aparezco en mora. Pero ella no estaba en mora, tiene cada uno de los recibos que cuentan que pagó sus cuotas cumplidamente a salud total. Sin embargo, cuando necesitó realizarse una cirugía, no la atendieron. Tuve que afiliarme a otra EPS prepagada, una medicina prepagada, para yo poder obtener ese servicio. Pero según ella no era justo y quería saber por qué no la atendían en su EPS. Ellos lo que siempre me dicen es que se les sale de las manos porque hay pagos que no aparecen. No aparecen en el sistema de salud total, pero sí en los registros de Blanca Inés Marín. No sé de dónde resultó involucrada la tía mía como un tercero. Y pues de ahí dicen ellos que surgió el problema porque aparecía ya con doble pago cada mes. Según la empresa promotora de salud, los pagos que realizó Clarena con la figura de tercero aparecen a nombre de una tía suya. La señora María Clarena Mosquera utilizó como tercero a la señora Blanca Inés Marín Cubides, quien a su vez utilizaba como tercera a la señora María Clarena Mosquera. No sé por qué esa tercera persona, ni de dónde, ni siquiera firmamos. Esa es la explicación de salud total. Pero tía y sobrina no se inscribieron juntas en la EPS. Y las dos habían efectuado puntualmente sus pagos. Pero a la sobrina no le aparecen los pagos y a la tía le aparecen dobles. Me llamaron en que aparecía yo con que me faltaban pagos de las planillas y a ella también le sobraban, antes eran los pagos. Me pareció un problema muy grave que no tengan la información al día de los usuarios y más usuarios que somos cumplidos. Según salud total, el error lo cometieron los operadores de información, que son los encargados de suministrar la planilla única y recibir los aportes. La empresa detectó que los datos reportados por los operadores de información presentaron inconsistencias, lo cual generó que los aportes no fueran aplicados de manera correcta al contrato de la señora María Clarena Mosquera. El caso es que a la comerciante cabeza de familia le tocó sacar de su bolsillo para una segunda cirugía y para todos los medicamentos que requería su recuperación y que salud total no le quiso dar porque según el sistema ella continuaba en mora. Lo más correcto sería que cumplieran con la incapacidad que yo tuve porque gracias a su negación de servicio estuve varias semanas muy, muy enferma donde ya luego me tuvieron que hospitalizar y operar. Después de pagar dos cirugías particulares, medicamentos y tener sin servicio de salud a sus dos hijas, ella decidió retirarse de la EPS. Hicieron pagar otras dos planillas para yo poder pedir que me retiraran de la EPS. Pero ahora ni la atienden ni la dejan ir. Esta semana le comunicaron que no puede pagar sus aportes porque ella pidió el retiro, pero tampoco puede afiliarse a otra EPS porque salud total no la ha liberado. Es decir, el peor de los mundos, no la han atendido pero tampoco la dejan ir.